Hola, buenos días, va comenzando la mañana, la semana es la última semana completa del mes de julio y esperamos que al menos para hoy en condiciones meteorológicas el tiempo sea muy estable para todo el país habrá vientos moderados, sí posibilidad de lluvia, pero en zonas muy altas, así que aprovechen, hoy tenemos un buen tiempo, muy estable, y así comienza la mañana de hoy en San José, con dieciséis grados y el cielo soleado, aprovechen y disfruten estas condiciones, por la tarde algunos chubascos, pero el alcance es menor, en un treinta por ciento, la temperatura sube a veintiséis grados y cae al llegar la noche a los diecinueve con cielo medio nublado, el proceso de esta semana, bueno, el trayecto de ella, recuperamos posibilidades de lluvia que podrían reactivarse en un sesenta por ciento, setenta, el próximo miércoles bajo cielo mayormente nublado, y entre el jueves y viernes se va a mantener en un alcance similar, de un cincuenta, un sesenta por ciento, esperando que el próximo sábado haya cielo mayormente nublado. En cuanto a temperaturas, hoy la máxima, como antes lo mencionaba, estará llegando a los veintiséis grados, mañana alcanza veinticinco la máxima, el miércoles estará superando no más de veintitrés grados, mientras que el jueves varía entre los veintitrés, veinticuatro grados, y será hasta el próximo fin de semana, cuando estemos de regreso entre los veinticinco y veintiséis grados, pero por ahora reitero, será un día muy estable casi para todo el país, en la región norte y centro se prevé viento moderado y una reducción en la posibilidad de lluvia, por eso se observa el cielo medio nublado parcialmente soleado hacia el Caribe, en donde vamos a descartar ahora mismo periodos de lluvia importantes, damos paso a cielo parcialmente soleado y una temperatura que va en avance de veinticuatro a veintiocho grados, valores similares para Aguapiles, en Neili, algunos chupas con nada más, Punta Arenas, veinticuatro a veintinueve grados, mientras que en Cartago la temperatura de inicio en los quince grados después, llegando a los veintitrés como máxima. Este es el primer reporte del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros, hay más noticias, buenos días.